Los guerreros de Oaxaca culminan su temporada 2016 cayendo en casa ante los pericos de Puebla. El viernes por la noche después de 112 encuentros de pelota, guerreros y pericos se enfrentaron en el último día de temporada regular. Fue un juego con historias contrastantes. Por un lado los locales ya sin pelear por nada, intentaban evitar la barrida en casa. Del otro lado en el dogaos visitante, el objetivo era sacar la escoba y llegar a 74 triunfos en la campaña para cerrar con el pie derecho una temporada en la que buscarán regresar a una final después de 8 años. La novena de la Angelópolis demostró en el diamante porque es una de las favoritas para estar en la próxima serie del rey. Sin problemas vencieron a una tribu que cerró la temporada tal y como la comenzó, perdiendo ante los poblanos. Seis carreras por uno ganaron los pericos con Henry García trabajando seis episodios completos, en los que recibió siete imparables y aceptó una carrera. Stolmy Pimentel fue el derrotado con seis innings de trabajo y tres carreras en contra. A la ofensiva Willy Taveras se fue de 5-5 y Carlos Quintin conectó su quinto cuadrangular la temporada. Con la derrota, la escuadra bélica termina en la séptima posición de la zona sur, con récord de 42 triunfos y 70 descalabros, además de un juego empatado. Los pericos de Puebla consiguieron el segundo puesto, culminando con récord de 74 victorias y 38 derrotas, y ahora se alistan para arrancar los play-offs ante los Tigres de Quintana Roo. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.